muy buenas a todos les habla goodboy95 en el día de hoy les traigo para este canal de tgc un vídeo de edaya de honor a este canal de tgc es algo para variar como siempre quiero mostrarles varias de canal call of duty battlefield 3 y ahora me haya honor entonces qué sabemos sobre el medio honor qué saben ustedes sobre el medio honor quiero que me dejen ante todo en la sección de comentarios qué les parece este juego si lo tienen si lo compraron si lo piensan comprar y pues por qué y bueno entonces si no les gustó también díganme por qué si les gustó díganme por qué entonces llegando ya al gameplay pues estoy jugando con una de las cinco o seis clases no me acuerdo muy bien de este juego y es la clase de asalto tengo un rifle alto poder de alto rango pues de rango mediano y es muy chévere silenciador una mira reflex y entonces si quieren ver cómo costumizar personalizar bien las armas ven a mi canal que voy a subir muy pronto un vídeo de cómo arreglar la arma como uno quiere aunque hay un pequeño glitch en el juego que hace que no se guarde esas configuraciones o al menos no siempre entonces es algo muy molesto pero bueno esperemos que tan cerclos lo arreglen estos días en este vídeo estoy jugando solo están mis primeras partidas solo en este juego antes de benji me había presto a su cuenta y entonces lo descargué y lo puse a instalar y ya jugar y me encantó antes de todo pues si lo quieren comprar esperen un momentito no se lo compren de una esperen un poco al menos prueben lo ver si les gusta porque como ya les dije está lleno de liches de problemas de decodificación entonces no creo que a todos les guste el juego ahí acabo de sacarme la racha de baja y estoy por cierto en el modo hotspot que es pareció el modo de rush del battlefield 3 y lo más chévere este modo de juego es la animación de cómo uno planta y explanta las bombas ya van a ver y ahora mismo mando mi racha de baja de humo o defensiva entonces si en este juego hay rachas de bajas como call of duty pero entonces esas rachas de bajas las pueden sacar con cualquier cosa es decir son rachas que se sacan por puntos no por matar entonces son rachas de puntos no puede ganar puntos haciendo cualquier cosa si están jugando con un compañero en la escuadra que ya les explicó qué es lo que es entonces van a ganar muchos puntos para cualquier cosita si su compañero mata a alguien van a ganar puntos será abastecer a alguien ganan puntos muy chévere y pueden sacar varias rachas bien chévere y entonces hay dos modos de rachas la ofensiva y la defensiva y acabo de sacar la segunda en mi segunda racha y entonces siempre uno tiene que suena entre esas dos muy chévere esta decisión y entonces no les escribe por cómo está la situación del juego las rachas de bajas son no se pueden cambiar son ya predefinidas y están son diferentes para cada clase ahorita llamé mi racha de humo defensiva para yo desplantar y ahora lanzó mi racha ofensiva de hellfire para intentar limpiar la área el área para que mis compañeros puedan desplantar tranquilamente sin que ningún enemigo los mate pero desafortunadamente no fue este el caso y entonces no lo queramos desplantar y esta bomba explota ahora hablando un poco más de los liches y la razón de por qué no deberían comprarlo pues porque algunos son muy mamones conozco mi gente que se frustra porque no mata gente con tantas balas entonces el problema de este juego es justamente los hit markers no todos los hit markers son registrados entonces no todas las balas son registradas entonces por ejemplo uno puede gastar cinco balas sin alguien pero entonces uno tiene que gastar diez balas sin otra persona porque la mitad no fue registrada no sé la verdad si es problema el juego en sí o por ahora si lo van a arreglar pero ojalá que lo hagan la verdad para mí no es un gran problema la verdad se siente chévere a sí mismo así de simple y hablando un poco de cómo se siente entonces se siente diferente al call of duty y diferente al battlefield 3 eso es verdad mucha gente dice no es lo mismo no es diferente tiene su propio ritmo el gameplay es rápido pero a la vez es lento es más táctico uno no puede ir a la loca por disparar desde la cadera es muy difícil casi siempre toca estar apuntando y entonces los mapas están hechos con varios headleach estoy segura se lo hicieron a propósito justamente para favorecer ese tipo de gameplay es muy fácil bajarse esos headleach es fácil con táctica y empeño en grupo y hay justamente hablando del grupo entonces voy a lo el fire team body es como la escuadra de battlefield 3 sino que en vez de tener cuatro personas son sólo dos personas y ese amigo les puede dar les pueden dar munición y vía infinita si está vivo y pueden aparecer sobre él en cualquier pues cuando ustedes es van a reaparecer es muy útil muy chévere es el tipo de juego es se enfoca entonces en el en el team play en el ptfo lo que me parece muy bien y entonces hablando del ptfo en la verdad es el corazón de este juego como en el battlefield si todo el equipo no se empeña a ganar pues no van a ganar si todo el equipo se empeña a ganar pues van a ganar uno solo no puede hacer gran diferencia entonces espero que les haya gustado este gameplay y este vídeo no olviden darle like favorito nos vemos en un próximo vídeo el lunes o el domingo con cartel gaming